Muy, pero que muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de Atraviesa lo Desconocido Live. Como muchos conoceréis aquí en Atraviesa lo Desconocido Live y también en Atraviesa lo Desconocido, pues hacemos un especial seguimiento a todos los avances del telescopio James Webb, del increíble telescopio espacial James Webb. Y podemos decir que ya estamos en fase de estudio, es decir, se están estudiando todas las amplias posibilidades que nos está ofreciendo el telescopio porque nos estamos adentrando ya no solo en la frontera del universo, en los estudios del borde del universo, sino que ya estamos empezando a analizar exoplanetas como la Tierra. Esto es extremadamente importante porque el James Webb podría resolver algunas de las preguntas más inquietantes del universo. Como decía la NASA, el James Webb no solo tiene el potencial de responder algunas preguntas, sino que también tiene el potencial de crear preguntas que jamás nos hubiéramos imaginado. Pero antes de entrar en el tema que vamos a ver hoy, de esos descubrimientos del James Webb y atención porque os voy a hablar también de TRAPPIST-1, porque ya tenemos los primeros datos de TRAPPIST-1. Pero bueno, antes de hablar de eso, voy a mostraros las últimas y más fascinantes imágenes del telescopio James Webb. ¡Vamos allá! Lo primero que os quería mostrar son procesamientos increíbles que están haciendo astrónomos a lo largo y ancho de todo el mundo, sobre todo de galaxias muy pero que muy lejanas que se están captando con el James Webb. Por ejemplo, NGC 1385, una galaxia que, como veis, tiene unos visibles brazos de materia donde se acumulan millones de soles como el que nos da luz y calor todos los días. Aquí tenemos otra galaxia preciosa, esta espiral llamada NGC 3256, que tiene un cierto parecido a la Vía Láctea, y en ella existen cientos de millones de estrellas. En esta otra, la espiral barrada de la constelación del dragón NGC 6552, vemos en su centro un brillo enorme. Esto podría ser correspondiente a un quasar, Es decir, un núcleo galáctico activo extremadamente luminoso, y seguramente provocado por un agujero negro supermasivo. Si observamos esa última galaxia con un telescopio desde aquí, desde la Tierra, si es un telescopio normal, no la vamos a ver. Es una galaxia muy lejana. Para verla como un punto, tenemos que verla desde aquí, desde la Tierra, con un telescopio así. Y ya os digo, solo veríamos un punto. Todo esto os lo digo para que os imaginéis el potencial que tiene el James Webb. Además, el James Webb nos ha presentado no uno, sino dos campos profundos. El primero es esta preciosidad con miles de galaxias. Es una región que está dentro y alrededor del campo ultraprofundo del telescopio espacial Hubble. Los científicos utilizaron la cámara de infrarrojo cercano del James Webb para observar el campo en nueve rangos de longitud de ondas diferentes. A partir de estas imágenes, el equipo buscó galaxias débiles y lejanas y encontraron galaxias de 13.400 millones de años de antigüedad. Es decir, ya estaban formadas y emitían luz 400 millones de años después del Big Bang. Pero ahora fijaos en este otro campo profundo del James Webb. También es espectacular. Y además se consiguió combinando el Hubble con el Webb, logrando así ver galaxias muy lejanas en varias longitudes de onda. Este campo profundo mide el 2% del área cubierta por la Luna llena. Y en él se ven galaxias que se formaron tan solo 300 millones de años después del Big Bang. Visto esto, pues un equipo de científicos se propuso encontrar galaxias muy parecidas a nuestra galaxia a la Vía Láctea en los campos profundos del James Webb. Y las encontraron, y además lejos, muy lejos, en la frontera del universo, a más de 11.000 millones de años luz de la Tierra. Lo cual indica que el universo formó galaxias gemelas de la Vía Láctea relativamente rápido. Estas galaxias son barradas. Es decir, tienen una barra que las atraviesa formando brazos. Se cree que las barras estelares están presentes en nuestra galaxia. Pero esta es la primera vez que los científicos las ven en el universo primitivo. Un descubrimiento que requerirá que los astrofísicos refinen sus teorías de la evolución de las galaxias. El equipo identificó 6 galaxias barradas que van desde 8.000 millones de años luz a 11.000 millones de años luz de la Tierra. Y ciertamente es increíble que en el universo primitivo ya haya galaxias de este tipo, con barras que funcionan como un embudo para la formación de estrellas y el agujero negro que hay en su centro. Este descubrimiento, ya lo creo, es increíble, porque ahora sabemos que en los comienzos del universo también había galaxias como la Vía Láctea. Pero ahora prestad atención a esto que os voy a decir. Anteriormente ya os había comentado que el telescopio James Webb iba a echar un vistazo al increíble sistema planetario TRAPPIST-1. Pues bien, ya nos han llegado las primeras informaciones de lo que se ha visto allí. Recordemos que TRAPPIST-1 es un sistema planetario con 7 planetas de tamaños similares a la Tierra. 4 de ellos en zona habitable. Por lo que es el lugar en donde la vida se pudo abrir camino más increíble conocido. Están a 39 años luz de la Tierra y al fin hemos recibido los primeros datos del James Webb procedentes de TRAPPIST-1. Estos se discutieron en una conferencia reciente en Baltimore. Pero lo cierto es que poca información salió a la luz. Lo que sí sabemos es que se ha observado el planeta TRAPPIST-1b, que es el más cercano, y TRAPPIST-1g, que es el segundo más lejano del sistema. Es decir, el primer planeta más cercano a la estrella y el sexto. Lo que se ha filtrado de la conferencia es que no tienen atmósferas ricas en hidrógeno. Pero también se dijeron cosas interesantes, como que TRAPPIST-1 se estudiará al completo y se revelarán así detalles nunca vistos de sistemas planetarios. Y otra cosa que se ha filtrado, atención, es que parece claro que en TRAPPIST-1 se va a captar la primera atmósfera de un planeta del tamaño de la Tierra de toda la historia de la astronomía. La primera atmósfera de un planeta del tamaño de la Tierra. Y esa primera atmósfera que vamos a captar también la vamos a estudiar. Es decir, por ahora no tenemos gran cosa, pero bueno, es un aperitivo para lo que va a venir en el futuro. Es verdad que, bueno, nos deja con las ganas de saber mucho más, pero desde aquí, desde Atraviesa lo Desconocido y Atraviesa lo Desconocido Live, yo os prometo que seguiré todas estas noticias sobre el James Webb y os indicaré todos los avances que se vayan produciendo. Y bueno, ahora os quería enseñar algo que seguro que a todos los que os gustan los viajes espaciales y todo este tema del espacio, pues os gustaría por lo menos pasar un poco el rato con esta web. Esta web nos viene a decir, bueno, os la dejo aquí y os la dejo también en la descripción del vídeo, nos viene a decir básicamente lo difícil que es acoplar un módulo de Crew Dragon, pues a la Estación Espacial Internacional. Claro está, este proceso está automatizado, es algo que hay que dejar bien claro. Esta web nos da la posibilidad de hacerlo en modo manual para que todo el mundo sepa lo difícil que es. Y creedme, es muy pero que muy difícil, yo os dejo la web para que paséis un buen rato, sobre todo a todos aquellos que os guste este tema o si necesitáis la web para cualquier cosa. Os la dejo aquí y con esto me despido hasta un nuevo programa aquí en Atraviesa lo Desconocido. Ya sabéis, portaos muy bien y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!